Dándole un calo después de un polvo De polo a polo voy barriendo al que considero estorbo Me vas a tirar tu mongolo Niños de papá hoy en día no conocen protocolos En un barrio sin orden pero con ley Donde la ley es cada uno es lo suyo y no venir con seis El que tiene de todo hace locuras por nada Y el que no tiene nada hace locuras por todo Me explico Pa' fanfarronean en mi cara mando gavilanes que te roben el chito No hables de kilos que te lo roban El Calenfadcat maniobra nos conoce de sobra Hay lo que tú busques Come pollas en el parque Amigos falsos rayadas en autobuses Que si el mundo está mal Yo estoy peor Y no doy la pena que tú das Viviendo mejor que yo Si no ha ganado un puto duro en tu vida El día que papá y mamá se mueran Socio que Dios te bendiga Engánchate a la droga y piérdete como hacen todos Aquí controlamos los tíos Como la policía preciados Mira como rulo socio date cuenta de esto Que pa' ser el primero hay que follarse al resto Voy quemando bolos levantando tus conciertos Aspira el primer puesto primo apuesten por esto Mira como rulo socio date cuenta de esto Que pa' ser el primero hay que follarse al resto Voy quemando bolos levantando tus conciertos Aspira el primer puesto primo apuesten por esto Yeah, yeah, 2008 Ballesta puso el beat Todos los raperos hay en Madrid El Nasta puso la letra Hicimos hip hop con su rollo Mentalidad pirata Que así somos todos La diferencia entre hombres y fracasados Es del que tira sume consecuente con todo Juega, tira los dados Que yo estaré ahí pa' verte Que haremos todos de todos modos Su grupo de amigos os creen mafia Aquí la única mafia es la policía Tengo ofendido, no es la justicia Como una goma al bíceps Aprieta que ya me rompo yo Para no olvidar todas mis raíces Cerra un mensaje típico hacia George Bush Es un obús Esos MCs les dejo bailando el Mulan Goose Carreras, piques en la M40 Madrid se vende Mira a todos los raperos que están en venta Que hayan venido por nosotros ya ni se cuenta Las veces que han corrido ya no vienen, no les renta Estoy preparando la magia pa' mis colegas Pero la magia es magia y se pasa con las horas Si no te han dado una te doy dos Pa' que tu gente esté en su barrio ahí partiendo los cuellos Más lleno y escribiéndome los pulvatos Sin pensar en estar en la cresta Ballesta puso el buen rico Con las miradas que matan yo sonrío Me miro con amigos y sonreímos Me quede bien claro pana Mi grupo anti-gorra plana Anti-plaga de proscritos de baraja Las tanganas Bien, Are ¡Suscríbete! ARDE symbol